Sus corazones compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia Recién en 1973, durante el gobierno justicialista de Carlos Menem La provincia de La Rioja ingresó a la Argentina Industrial y tuvo su régimen promocional Otras provincias como Córdoba, habían recibido el gran impulso industrial en la década del 50 Es decir, 20 años antes Hace 15 años, en este sitio había solo una piedra basal Hoy, se levanta el Parque Industrial de La Rioja Con varias decenas de empresas y miles de fuentes de trabajo Por eso, Carlos Menem es un pionero No un simple administrador de obras ajenas En esta realidad, se fundamenta su propuesta ¡Gracias! ¡Gracias!